¿Qué pasa con el trabajo de la construcción? del hijo, de la cónyuge, recibo sueldo del año pasado, y lo que es muy importante es la constancia de estudio, el carnet de inscripción del hijo del trabajador. Es una ayuda importante en los fondos sociales, porque estos SED escolares realmente tienen de todo. Sí, la verdad que es una gran ayuda, más los precios que están los SED escolares. Hoy se le entrega a Mochila un gran SED que anda alrededor, siempre alrededor de los 4.000 y poquitos pesos, que para un trabajador es muy importante esta ayuda porque cuesta mucho y más sacar de 1 a 4 mil pesos que hoy ponen los tiempos que andamos es muy difícil y bueno, esta ayuda de los fondos sociales y del sindicato la verdad que es una gran mano para todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Recordame quienes aplican, digamos, todos quienes tengan un recibo de sueldo certificando que trabajan en la construcción. Ah, exacto, es un beneficio que logró el gremio, pero abarca a todos los trabajadores de la construcción, esté afiliado o no esté afiliado el sindicato, tan solo tiene que decir en el recibo de sueldo los aportes de los fondos sociales, después ya está habilitado para levantar el cero de mochilas. Vamos a recordar de 9.30 a 8.30 durante toda esta semana, digo, es el único plazo de inscripción, así que bueno, a no dormirse. Sí, a no dormirse porque ya le digo, se arrancó tarde, por eso ampliamos el horario también que siempre lo hacíamos dos horas, hoy estamos todo el día, por eso mismo y que nadie quede afuera, porque después del viernes ya no hay más chance de enviar los papeles, así que que no se duerma como hay gente que otros años esperan que termine la fecha para ir a la casa de uno, este año ya no, por más que vaya ni ruegue, no va a haber chance porque la verdad que es un requisito que se dio en los fondos y costó mucho ampliar esta nueva semana.